Hola amigos de Periodismo de Barrios, queríamos invitarlos a que escuchen próximamente nuestra serie de podcast que vamos a estar realizando sobre negocios en La Habana, que tienen un enfoque amigable con el medio ambiente en algunos de sus procesos productivos. Lo que vamos a estar presentando es algunas historias en audio sobre la tienda de ropa clandestina, la tienda de jabones artesanales de Bruja, la crepería Oasis Nerva, el café Cuba Libro y la fregadora ecológica. Queríamos invitarles a que nos sigan en nuestros canales de SoundCloud y iTunes y que descarguen nuestros podcast y escuchen nuestras historias de periodismo de barrio ahora en audio. Gracias.